Estamos aquí reunidos en esta feliz ocasión para celebrar el amor especial que comparten Ani y Eneko. Es un amor basado en dar y recibir, y en tener y compartir. Y el amor que ellos dan y tienen se comparte y se recibe. Y gracias a tanto tener y dar, compartir y recibir, nosotros también podemos compartir y amar y tener y recibir. Antes de que penséis que tengo un problema, que igual ya es un poco tarde, este texto pertenece al capítulo 16 de la séptima temporada de Freire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!